Esta vez se te ha ido bailarinas directamente desde Cañar, con ellas yo bailo y en Cañar. ¡Viva Guamauta! ¡Viva Santa Luna! ¡Viva los toreros! ¡El que hace sufrir! Están aquí presentes los amigos de Cungará. ¡A ver mi gente de la Cungará! ¡Oiga! ¿Dónde están los toreros? ¡Los valientes toreros! ¡Toreros, dije, no todos! Este corazón que sufre por tu amor, no digas que no, no digas que no. Espero tu amor, de tu vida fiel. Aunque a ti cansaste, vuelvo en nuestro error, por tu indecisión, vuelvo en mi intención. Ahora mi conciencia no me hace feliz. ¡Ey, qué haces sufrir! ¡Sí! ¡Sí, qué haces sufrir! ¡Eh, ay! Tú eras muy feliz, yo era muy feliz Y luego con tus cunas me dijiste no Que tu familia no te aceptará A ver, Kichokuna, baby, Kanchi Gracias, loco Baimanakazu, pika-mai-sunguta Yuga-guan-tikai, yuga-guan-sabu Baimanakazu, yuga-guan-tikai, yuga-guan-sabu 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 ¿Qué pasa, Ruinón? Oiga, cántame usted a tu amor Este corazón que sufre por tu amor Este loco amaste de tu linda piel No digas que no, no digas que no Aunque te casaste Fue por el nuestro error Por tu indecisión Fue por mi prisión ¡Salud! El que hace sufrir El que hace llorar A ver, Kichokuna, a su gente de Santa Ana A su salud Haz No Piensas a aguantar Piensas a soportar El que se escucha fuerte Vuelve a Y yo te arrepentir Te haré olvidar Ese No hablamos En los Estados Unidos Mi amigo Luis Álvarez Ahí está su gente Haz 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 Piensas a aguantar Piensas a soportar A ese mal amor Y vuelve a Yo te arrepentir Te haré olvidar A ese mal amor ¡Salud! ¡Viva Santa Ana de Mancero! ¿De dónde más están aquí gente linda? Bueno Amigos queridos del alma Buenas noches de Dios nuevamente Desde el día jueves Ya los estaba extrañando ya Hoy hay más gente Y me siento muy contento Estamos en la clausura De las fiestas de Santa Ana de Mancero Gracias Mi estimado amigo Luis Luis Álvarez de los Estados Unidos El papelito Su señor esposa Su hijo Decirle que estoy muy agradecido Por haber confiado En este su servidor Gracias al pequeño A Híctor Álvarez Huamán Y a la señora Mercedes Huamán Quispe En los Estados Unidos Ellos Hicieron el favor De invitar Cada uno de ustedes A ustedes aquí Y a mí también aquí presente ¿No están cansados? Ya una semana de fiestas Y hoy es el último día Mañana ya toca trabajar Así que Démosle todo Todito Las últimas fuerzas Dejémoslo aquí Para eso hemos venido ¿No es cierto? ¿Vos quieren irse sanos de aquí? Vamos medio picaditos El jueves yo me fui medio picado Hoy no quiero irme con la pica Por si acaso Con encima chamachal La tigreza Caimontaca Caí tarimapi ¿De dónde pague? Juan Carlos De lejos de ti Vamos Venir Los que tenemos un amor Lejos de aquí Oiga Y los que vinieron Con ganas De pasarlo bien Yo solo digo La que se quiera ir La que se quiera quedar Pero que se olvide De ese pequeño error Que yo también cometí Porque si no Ahí se queda la casa Se queda el carro Ahí se queda todo ¿Estamos listos para bailar? ¡Ese grupo chévere ya atrás! ¡Eso sí que no parece mandarina! ¡Arriba el grupo! 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 Tú cuentas aquí Ese concierto va a ser 60% Kicho Así me pidió la familia de Don Luis Álvarez Están aquí mis amigos del oriente De Puyo Pastaza Ay carajo ¿Dónde está la Sitchi carajo? Sitchi carajo de Puyo Pastaza Mi amigo Ángel Delgado En mi lado derecho Salucita Y esos seis meses ya me dio años de separados Mis sentimientos por mi amorcito no han cambiado Y esos seis meses ya me dio años de separados Mis sentimientos por mi amorcito no han cambiado Yo sé que es un bel, yo sé que lloras por mi ausencia Yo también es un bel, yo también lloro porque te quiero Yo sé que es un bel, yo sé que lloras por mi ausencia Yo también es un bel, yo también lloro Porque te extraño mi cuchi cuchi Yo soy alegre y yo soy rebelde Eso no niego Pero el cariño que yo te tengo es verdadero Eso envidia, eso critican los sufridores Porque te quiero, porque te amo y te prefiero Eso envidia, eso critican los sufridores Porque te quiero, porque te amo y te prefiero ¿Dónde están los amigos de Mercedes Cadena? Que vienen de baños Ustedes, a ver Ahí, ahí estoy mamita Los que vienen del pedacito de cielo ¡Qué baños! A los tiempos te veo Por eso te recuerdo Conmigo, conmigo Sírvase, mozita, conmigo, hermano ¡Salud! A ver, hay que ver dónde más hay gente conocida Los amigos de San Pedro de Ayacón ¡Ve a Pablito! ¡Pablito Cargoachi! Sírvale una, mi pana, Juan Carlos, tal vez por favor Fuerte o cerveza Un whisky Un whisky para la Juan Carlos, por favor Recordando mi Recordando mis penas Creo que ya he llorado Mucho más de la cuenta Recordando mi vida Recordando el pasado Creo que ya he llorado Mucho más de la cuenta Cuántas veces rogaba Pa' que no me dejaras Por tanto, ya lloraba Hasta que se llamaba Mi madrecita bella Me decías llorando Si ella no te valora Ya no sigas rogando A los tiempos de miedo Y por eso te recuerdo Recuerdo todo lo que hicimos Entre cuatro paredes Lo que tú y yo vivimos Entre cuatro paredes Uno que no se borra Dentro de tu memoria Que destino injusto Eres no separado Sabiendo que me amas Pero tú eres aquel Tú eres la culpable Pa' que no seas Por haber hecho caso Cuentos de tu familia Donde está el grupo que no se ha cansado Dice Comedita hermano Que hoy tengo más ganas De ver Que de vivir Los amigos de Santa Cruz ¡Bien, Lidia! ¡Uy, ay, tío! ¡Uy, ay, uy, ay! ¡Come una de Guaraca, también una de Bancho y dositas de Rebelde, esas son con cadenas una de Carinita, una de La Praquita otra de Carinita, te oigo y te amanecí una arcada con ella, la que no me hizo pranzo ella tuvo la culpa, por tenerla indecirse para tu ser y mi marido, para el baño y mi cuspa y un cala y el chubucha, y un cala y el chubucha A ver, primero lo principal oigan, brindo por la que está por la que se fue y por las que vienen, hermano hoy estamos en Santa Ana de Manzano y vamos a ir de largo Saludos para el grupo a los Justis ¿Dónde está la Justis? Papito Dirkangi Cusito Dirkangi Hola Mis amigos Desde Carmanera Mira mis amigos Están en la zona VIP De la zona VIP O como dicen los Estados Unidos Cusito Dirkangi Cusito Dirkangi Cusito Dirkangi Cusito Dirkangi ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde está el puesto de ropa? Por allá Un Chevrolet Negro de Placa Pichincha Termina en dos Y un Hyundai Plomo Placa Pichincha Termina en nueve Que por favor, está obstruyendo el paso Son mis carros Para los amigos que hacen agencia de viajes Ediwan Y turismo Un abrazo fuerte para los amigos de la Cubanote 23 Yo te perdono Todo lo que sea Pero lo que sabía es que me iba a doler Pero igual lo hiciste Nada A ver, ¿con qué grupo decimos? ¡Salud, mis ganas! ¡Mamá, estoy triunfando! ¡Está pasando la gripe ya! Déjame saludar al pueblo todo ¡Amor, mi amor! 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 Esta vez me quieres que escuchar Esta vez me tienes que oír No aguanto como tu destrecia Este amor puro y verdadero Este amor puro y verdadero Yo aquí te quise con el alma Yo aquí te amo en mi corazón Pero si eso no te invierto Entonces, ¿qué quieres conmigo? ¡Déjame vivir, mi amor! ¡Señores! ¡Les presento! ¡Al nuevo camarógrafo de Enoza Río Alba! ¡Señorito! ¡Una foto! ¡Suscríbete al canal! ¡A ver! ¡Señorito! ¡RG Saludos! Para mi pana que está por acá abajo Un amigo de años Ranger, viñe y chidi móvil Márchate con ese pendejo A la pilla y total para el cual Eres creída y orgullosa Eres patrón y belleza al mar ¿Quién eres para llorar por ti? ¿Quién eres para sufrir por mí? Si de cuerpo eres hermosa De corazón y cualquier cosa De corazón y cualquier cosa ¿Quién está bailando con la persona? Con la mujer más guapa El amigo que está con un niño en el hombro Ya lo ha bajado, ya Esta gorra iba para él, pero ya lo bajaron Más luego será, chiquito Este es mejor que a todos ¡El próximo año! ¡El próximo año! ¡Famila Pauzo Roldán, dice Guamote Número 23 ¡Famila Pasa! ¡Los amigos de Mercedes Cadena, un abrazo! ¡Raúl Guamante, ¿no está? ¡Los amigos de Mercedes Cadena! ¡Ahí está, ahí está! ¡Los amigos de Mercedes Cadena! Chanda a parlar con un pibri, cantando el busco del calcón Casa de su mi cari marí, y un cabor mío chundil cari Chanda a parlar con un pibri, cantando el busco del calcón Y el cariño va a jodido, y el mambo y lo Voy a ti saci que una madre, que manda el caro y el suministro Chanda a parlar con un pibri, cantando el busco del calcón Voy a ti saci que una madre, que manda el caro y el suministro Chanda a parlar con un pibri, cantando el busco del calcón Chanda a su mi cariño, y un cabor mío chundil cari Chanda a parlar con un pibri, y el cariño va a jodido Chanda a su mi cariño, y un cabor mío chundil cari Chanda a parlar con un pibri y chundil cari El niño del sur que esta ahi, yo te tengo un premio para ti Si teníamos que dar este regalo Tenía que ser alguien especial Eso ¿De dónde mi pana? A ver, ¿de dónde? De Guamate ¿De qué parte de Guamote? ¿Sapero de? ¿Sapero de Guamote? Oye, ¿qué pasó? ¿Se cayó? Un accidente De parte de ahí son pingos Y mi equipo de trabajo Espero que lo guarden con mucho cariño ¿Juntos, amigo? ¿Juntos, amigo? ¿Juntos, amigo? ¿Juntos, amigo? Chacala, amigo Va a ser bonito Yo le pago a ustedes ¡Se cansaron! No, 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 no es mucho ¡Se cansaron! ¡Seguimos! ¿Hasta qué hora, loco? ¿Qué significa eso? Ya me voy Pero me voy acostumbrando ¡Aquí me quedo! ¡Aquí me quedo! ¡Gracias, Loco! ¡Salud, gracias! ¡Mola cervecitas! ¡Gracias por mantenerme hidratado! ¡Gracias, Loco! 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 ¡Gracias... Canta mamá de gato Eso que te digo, te digo nomás A ver si me quieres un poquito más Eso que te digo, te digo nomás A ver si me quieres un poquito más ¿Dónde está el grupo más chévere? ¡Los que no se han cansado! Quisagua, quisagua, pacar y macar y Sulta agua, sulta agua, allí en mi casa Quisagua, quisagua, pacar y macar y Sulta agua, sulta agua, allí en mi casa Saludos mi pana, saludita Verá que en Guamonte es uno de los carnavales más adhechos del Ecuador Saludos mi pana Mi querido Luchito, un abrazo desde Estados Unidos Aquí está su mamita bailando Baila mamita, baila Recuerdo que en carnaval aquí yo cantaba Recuerdo que en carnaval aquí yo bailaba Hace un año nuevo amigo, eso acabó triste Con tus engaños y caición, mi corazón heriste Oye, oye Si me quieres de verdad, vente a mi lado Si me amas de verdad, vente a mi lado Con platita o sin platita, tienes que quererme Con casita o sin carrito, tienes que amarme Oye, en ese corazón, ¿qué es lo que te pasa? Oye, cerca el corazón, ¿qué es lo que sucede? Cuántos, oye Los amigos de la tarima derecha Hace, hace un mes estábamos en Tejar Balonera Con la familia Banchuy Claro Mi estimado amigo Delgado Departamento de Comunicación Del piano municipal Que en carnaval aquí yo bailaba Hace un año nuevo amigo, así estaba triste Con tus engaños y no hicieron Mi corazón heriste Si eso es todo, no me importa, síndase Conmigo, conmigo Para eso se trabaja Amores sin plata Gracias a Dios, no faltan Amores sin plata No me hacen falta Amores sin plata No me hacen falta Gracias a Dios, si me quieren Salud mi pana Gracias Gracias Un saludo inmenso Ángel Carhuachi DJ desde Guamota, Ecuador Un saludo para todos los DJs Aquí presentes Voy a regalar mi poncho Solo por la fiesta de Sartana ¿Qué tenemos Juan Carlos? ¡Ese rubio que está allá atrás al fondo! ¡Porque yo fui el primero! ¡El primero en tu vida! Noviembre del año 2015 Me dijiste ¡Ya no te quiero! ¡Existe una persona! Salud 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 ¿Dónde está la familia Bocón? ¡Familia Álvarez! ¡Yuca Con esa risa vigila Tú no me vas a engañar Porque tú no eres feliz Con esa risa vigila Tú no me vas a engañar Porque tú no eres... ¿Por qué? Porque yo fui el... ¡Porque yo fui el... ¡Porque yo fui el... ¡Porque yo fui el... ¡El primero en tu cuento! ¡Yo soy Jesús por mí! Te casaste por despecho Eso yo no sé muy bien ¿Pero qué le voy a hacer? Te casaste por despecho Eso yo no sé muy bien ¿Pero qué le voy a hacer? La culpa es solo de ti Por tu engaño y traición Ya no no te quita más Que me lloraría más Porque la culpa es solo de... Por tu engaño y traición Que me lloraría más Acuérdate Cuando te rogaba Te suplicaba Te lloraba ¿Quién es la que llora ahora? ¿Quién es la que sufra ahora? Y salud por ti, grata Era una noche de lluvia Fue la última vez que te rogué Míreme la cara Para él, Zabachuy El Zabachuy en los Estados Unidos Una vida a los Estados Unidos De sacar de manera Vamos a cantar por favor Con esa risa vigila tú no me vas a engañar Con esa risa vigila tú no me vas a engañar ¿Por qué tú no eres el discurso? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo fui el nivel? ¿Por qué yo fui el dinero en tu vida? El silencio es tu cuarento y no sé que sufres por mí Perdóname mi amor si te hice llorar Perdóname mi amor si te hice sufrir ¿Por qué yo le digo a mi corazón? Si a una palpita por otra Perdóname si yo te hago llorar Si yo te hago sufrir Perdóname te pido por tu amor ¡Fuerte! Perdóname Porque este corazón se enamoró Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero Y a ti te he olvidado Soy honesta con ella y contigo A ella la quiero ¡A ella la quiero! Ya no te quedes ni sienta el rencor Por lo que tengo otro cariño ¡Malito amor! ¡Estás perdida! ¡Malito amor! Ya no te quedes ni sienta el rencor Por lo que tengo otro cariño ¡Malito amor! ¡Estás perdida! En mi camino siempre fuiste tú Aquella sombra tan malagüera Prefiero verte allá en la tumba Y así olvidarme de mi pasado Cuánto cuesta, cuánto vale Esa canción que se grabó Hace quince años ¿Sí se acuerdan? Algunos no se acuerdan Estaban muy pelados Dicen Una vuelta, una vuelta Cuánto cuesta, cuánto vales Amor mío Amor mío Si tú quieres yo te pago Pero nunca, nunca me olvides ¿Por qué? Pero nunca, nunca me olvides ¿Cómo no voy a sufrir? ¿Cómo no voy a llorar? Linda palomita blanca Mi amor, por ti estoy sufriendo Mi amor, por ti estoy llorando ¿Cuánto cuesta? ¿Y por qué temblaro? ¿Cuánto cuesta esa tu mirada? ¿Cuánto vale esa tu sonrisa? Quiero ocupar lo cueste lo que cueste Quiero ocupar lo valga lo que valga ¿Cuánto cuesta esa tu mirada? ¿Cuánto vale esa tu sonrisa? Quiero ocupar lo cueste lo que cueste Sin tu cariño Mi vida no vale ¿Cuánto? ¿Cuánto, cuánto cuesta, mi amor? Si es de comprarte una vez para comprar Para que no estés joda que joda Salta Caramba Cuidado, rompen la tarima Muchas gracias De esta manera estamos realizando el show En vivo y en directo A través de MSR Río Bomba Con la conducción de Jaime Roldán Y este evento Mega, mega evento Se podría decir En el escenario de multicolor Con el Edison Pinto En Santa Ana de Mancero Santa Ana Rosa de Guadalupe Once o doce de diciembre La fecha yo sé que es el doce de diciembre ¿Dónde más vamos a estar? En Santa Lucía Vamos a estar también Oye, cuidado A ver, dice por acá A ver, vámonos compartiendo A ver Estamos llegando a la parte final Con el Edison Pinto Si la transmisión está chévere Y mucho más Si no corte Pues vámonos regalando Sus likes y sus corazoncitos ¿Sí? Van a una mujer que se me fue Cuando yo más le entregué de mí Dale, regálame sus corazoncitos Es un like Y nosotros Yo estoy enamorado Yo le di todo de mí Yo le entregué todo de mí Ella mejoró Me prometió Amarnos Y cuidarnos Hasta viejitos Dijo ella Yo no sé qué pasó Yo no sé qué pasó Yo no sé qué cambió El hecho Es que ella se fue En una fecha muy especial Y esa fecha es Un catorce De febrero Ese catorce de febrero Inolvidable Recuerda que con el MC Ya estaba diciendo Mi amor Mi vida No, no mentira No, no mentira No, no Yo hay veces por jugar Le digo cualquier cosa Pero En realidad No, no, no Conmigo son Las cosas muy diferentes ¿Ya? ¿Para qué? Para sacar la sonrisa Para que la gente Este aburrido De pronto Y con mis transmisiones Se vuelven locos Gozándoles ¿Sí? ¡Taron que te casas! Este es mi banda con No sabes cómo me duele La decisión que has tomado ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Una, dos, tres! ¡Vamos! ¿Dónde está la galleta Que no se ha casado? ¡Era está arriba derecha! Ya le voy a presentar A mis bailarinos Ellos se van a presentar Solas ¡Saluditos! ¡Vamos! 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 Me he contado Que te casas El 14 de febrero No sabes cómo me duele La decisión que has tomado Me he contado El 14 de febrero No sabes cómo me duele La decisión que has tomado Tú si estás en él La de tu voz de mi muerte Tú te iré rumba hacia el altar Yo me iré rumba a mi tumba Entonces estás en él La de tu voz de mi muerte Tú te iré rumba hacia el altar Yo me iré rumba a mi tumba Por eso vas de blanco Te vestirás de blanco tú Con tus mejores acuares Y brindarás a mi nombre Por tu nueva felicidad Te vestirás de blanco Con tus Y brindarás a mi nombre Por tu nueva felicidad Serás tan novia más linda Como sueñamos un día Los mejores acuares Salud 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 mi compas Yo digo una cosa Yo digo una cosa Se puede ir con otro Se puede ir a casar con otro Pero yo sé que en este pechito Nunca se olvidará De parte de mi huasayo Me ha mandado Diez cervezas Para el grupo más chévere No, no, tranquilo nomás El cuisito está bien guardado Lo llevo Lo llevo para mi esposita Y para mi beija Para mi esposa Mejor dicho Para mi esposa Llevo mi cuir Y para mi beija No sabes cómo me duele M.S. Río Bamba No nos para la bola Camino a tu felicidad En cambio a mí me llevarán Cuatro amigos a la tumba Te llevarán Camino a tu felicidad En cambio a mí me llevarán Cuatro amigos a la tumba Te pondrás el anillo Que señala tu compromiso En cambio a mí me sellarán Cuatro piedras en mi tumba Te pondrás el anillo Que sellará tu compromiso En cambio a mí me sellarán Cuatro piedras en mi tumba Salud ¡Claro! ¡Ya se casó! ¡Ya se fue! Saludos desde Santa Elena Este cuyo ya dejado en el 07 Que está loco Ya te he dicho cuántas veces Que el M.S. no es para eso Ya no me interesa Si vives con otro Ya no siento nada Ya estás olvidada Ya no me interesa Si vives con otro Ya no siento Ya estás olvidada Esa por favor contándose Cuya escarroncita La bonita María Tres de sofas Quienes con cantos Fuerte Quienes fuerte Saludos Jaime Desde donde está transmitiendo Santa Ana de Mancero Cantón Guamote Chimborazo Ecuador Sudamérica Para que lo Es que hay que fundamentar Bien detalle ¿No? Ya no me interesa Si vives con otro Ya no siento nada Y estás olvidada Ya no me interesa Si vives con otro Ya no siento nada Y estás sepultada Tal vez tú pensabas Que si vives con otro Saludos desde Guayaquil ¡Viva la fiesta! No lloraría Solo sufriría Despierta y quita Sal de tu burbuja Para mí ya eres Cosa de paz Salud sienta ¡Viva la fiesta! ¡Viva la fiesta! De mí te reía De mí te burlaba Yo ilusionado Todo te quería De mí te reía De mí te burlaba Y yo como un tonto Todo te aguantaba Conmigo un poquito Te fuiste muriendo Sobre suavecito Te fui sepultando Si ahora me preguntan ¿Qué es de su vida? Ahora le respondo Que eres La bifurta Acá vamos a saludarle Vea Le está pidiendo De manera muy especial Cuando alguien le pide De manera respetuosamente Hay que cumplir No importa cualquier cosa Pero hay que cumplirlo Bueno yo soy así No importa Me piden de muy respeto Pero yo le cumplo nomás No me pasa nada En serio Más bien cumplido Ñaño Saludos desde Ambazo Podría Podría Ayudar Con un saludo De parte de Edison Pingos Para mí Para mí Arzona Por favor Chévere Muchas gracias Y las Jaimito 10 de diciembre Caro de una Y mata Y un yanqui Y mata Pesanqui Cuya escalosita Cuya escalaurita Y mata Y un yanqui Y mata Pesanqui Que ya Día pichu Huaca Usa Yari Así Naja Dami Para Dar Y Cus Cag Cair Una Paca No Y Pesanqui Cuy Es Carrocillo Y Es Que María Oigan No se da De tomar Un traguito Me escucho No se da De tomar Un traguito Tenemos Permiso De esa Mamita Vean Abuelita Despechada Está Bailando Súper Espectacular Recordando Viejos Viejos Momentos Mira Mira Vamos a hacerla Vamos a hacerla Bailarle Ya Recordando Viejos Momentos Cuando Jodía En la Vida Tira No se da No se da No se da Fiel La Siete Diciembre Nos vemos En Me parece Que Santa Lucía Bravo Nos Retornamos A Santa Cruz De Alivia Retornamos En Guadalupe Me parece Que finalizamos Este Diciembre Santa Cruz De Alivia Guadalupe Me parece Que finalizamos Ya se durmieron Los Estados Unidos Otra vez Están Despiertos Si no se de Con la corona Mi hermano Luis Como a nosotros Pero a mi me quieren Pero a mi me aman Por ser cariñoso Por ser trabajado Soy el Más querido Mi amigo De Santa Cruz De Olivia Más querido Toma En Guadalupe Que Dios Ricordito Por andarme viendo La Casa Botado Vivo En Mi Olvidado Por andarme Viendo Mis Buenas Del Aire Laire San Marlos Massachusetts Pero Quien De Mi Me Alza La Mano Lo Alza La Mano Con El Riso Pero A mi Me Quieren Pero A mi Me Amar Por ser Cariñoso Mi Aire Mi Yo No De Por ser Mi No 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 Santa Cruz de Alivia va a finalizar Jaimito Yo soy de allá, allá chévere Allá nos vemos Primero arrancamos Concepción Molina Luego retornamos Quito Retornamos Santa Lucía Bravo Guadalupe Alivia finalizamos Tushy, tushy, tushy Los Corruna Los Corruna Los Corruna Viva Jesús del gran poder Salucita Chiqui Kunabo Dios le pague a mi wasabi En los Estados Unidos Familia Álvarez A Don Luis Muchas gracias A mi amigo Luis Chiqui, chiqui Tushy, tushy Tushy Es Los Corruna Cuando Cuando las mujeres se enamoran de Edis Opingo A estas dos pechas cañalejas Un abrazo de parte de MC Amigo de Pachací ¿Qué hace por acá, ñaño? Salud ¿Qué hace por aquí? Este viene de Salauce, mi hijo de Salauce, acá A alguien le pone una corona Manolete Salud Hugo de RG Hijo de Donald Trump Gracias a mis amigos de Cañar Y aquí se ven mañana a las 6 de la mañana Se cansaron Seguimos Hasta que hora ¿Dónde están los amigos del comité de fiesta? ¿Dónde están? ¿Dónde está el comité de fiesta? En mi lado izquierdo Si Dios quiere volveremos después de 10 años Dale, dale, dale Gracias a mis cúpulas Gracias a mis cúpulas De mi contra yo regresaré cuando tenga 45 años ¿Dónde está la juventud esta noche? ¡Estados Unidos! ¡Familia Álvarez! ¡Familia Bocón! En vivo todo pasa hermano ¿Qué se puede hacer? ¡Claro! Lo importante que tiene que ser en vivo Así es Edison Sal, sal, sal. 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 Sal, 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 sal. Sal, 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 sal. Sal, 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 sal. Sal, 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 sal. Suri Kunapa Yusushi Kunapa No quiero perder la gordura Ya, hermanito, ya Tenga la guarda A ver, a ver, pare, pare, pare A ver O se va el señor o me voy yo Ya, tenga la guarda No, no, no Es que no, hay que ser educados Yo no puedo estar aguantando todo Ustedes me conocen Soy muy educado Pero no me puede estar en la cara Diciendo muchas cosas Por favor Ya Ahí está muy bien Empieza la bronca Oye, ñaño, déjate de huevada Oye, la gente se está volviendo loca Ya, tranquilo, pórtate Pórtate bien, pofito Ya, pórtate bien, pórtate bien Pórtate bien Si no quiere bailarnos Vaya a la casita Duerme, changadito Haga el amor a tu mamá, la esposita O sea, abracito, ¿no? Vaya, papito, vaya Ya no se moleste mucho No se estrese, papito Buenas noches Buenas noches, Jaimito Un saludo para la familia Barba Saludos desde Cantón Muy bien Yo también lo perdí Por eso esta canción La cantareza Que la garganta Ale Si, ya lloramos suficiente Si, ya lloramos de norte ¡Vaya, papito! ¡Vaya, papito! Abuelito despechado Vamos para hacer Tik Tok ¡Pues, ya lloramos de norte ¡Pues, ya lloramos de norte ¡Pues, ya lloramos de norte ¡Vaya, papito! ¡Vaya, papito! ¡Vaya, papito! ¡Vaya a la casa! Salud Salud More 1 Salud Los compas de Mercedes cadena Salud con ustedes Gracias por la Viena Gracias por la club Se ha habido una gorra más o menos Pobre que pobre Mijani Waxaca waxa Mijani Toca poner una cerveza aquí Para que llegue Guaype Guaype Appu Guaype 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 Esta parte ayúdame por favor ¡Pobre que pobre, mi cani! ¡Pobre que pobre! ¡Guachaca, guachamigani! ¡A los pobre cascamanta! ¡Mana poida ya en curcán! ¡Pobre que pobre! ¡Guachaca, guachamigani! ¡A los pobre cascamanta! ¡Mana poida ya en curcán! ¡Yaya tamana charini! ¡Chay más de sus y del cangi! ¡Yu que huye y del cangi!